Vamos a conocer los motivos por los cuales la Cámara Federal Porteña ordenó la liberación del ex piloto Julio Poch, quien está acusado de comandar los denominados vuelos de la muerte durante la última dictadura. La Cámara Federal Porteña ordenó la liberación del ex piloto naval Julio Poch, quien fuera detenido y extraditado de España. La decisión la adoptó la Sala Segunda de la Cámara, que ordenó al juez federal Sergio Torres que defina la situación procesal de Poch. Torres procesó a Poch el 23 de junio, mes y medio después de que el piloto llegara al país, extraditado desde España, donde había sido detenido por Interpol. Está acusado de haber participado de vuelos de la muerte. El juez federal Sergio Torres le imputa 600 casos de cautivos en la Escuela de Mecánica de la Armada que fueron arrojados en esos vuelos. Y el argumento de la Cámara fue que el juez Sergio Torres tomó medidas y se extendió indebidamente en el tiempo. Para nosotros, esta decisión de la Cámara Federal tiene dos cuestiones que merecen ser resaltadas como graves. En primer lugar, la Cámara Federal no ha tenido en consideración que el juez Sergio Torres en pocos días más se expedirá sobre la situación procesal de Julio Poch y en ese momento va a poder seguramente dictar procesamiento en su contra y también disponer su prisión. Es decir, que esta medida de la Cámara Federal es meramente transitoria. Poch, si no se fuga, esperemos que no lo haga, va a volver a estar en prisión. Pero el otro punto grave, y más grave aún, creo yo, es que deja de lado la Cámara Federal su propio criterio y también el criterio de la Corte Suprema para estas causas por crímenes de lesa humanidad en la que el máximo tribunal estableció que la privación de libertad de los imputados es para evitar cualquier posibilidad de riesgo procesal y fundamentalmente para proteger a los testigos sobrevivientes, teniendo en cuenta, sobre todo, la circunstancia de que hace cuatro años Jorge Julio López está desaparecido luego de haber declarado en un juicio oral y público. Gracias. Gracias. Gracias.